Rosario, Santa Fe, no es una excepción a lo que ocurre en lo que son los mercados ilegales de drogas en las grandes ciudades de la Argentina. Lo que hemos tenido en los últimos años en la Argentina es una profunda transformación del crimen, entre ellos la expansión de mercados ilegales de consumo de sustancias y esto claramente tiene redes criminales cada vez más complejas, cada vez con mayor solidez financiera, capacidad operacional, pero sin lugar a dudas ocurre todo esto a partir de lo que podríamos denominar que es la regulación policial. Hay niveles de complicidad en las fuerzas de seguridad, esto también me parece que yo no te puedo precisar el porcentaje, pero que lo hay, lo hay y esto tenemos una cantidad de casos, de procedimientos mal hechos, de ex miembro de fuerzas de seguridad que eran parte de organizaciones criminales, actuales miembros, causas de enriquecimiento ilícito. Lo que nosotros vemos es que la policía santafesina es la que controla la red del narcotráfico, la que ofrece la logística, son ellos los que se llevan gran parte de la torta y nosotros le hemos puesto nombre y apellido acá en Nueva Valverde. Que yo insisto, es un fenómeno extendido, no podemos entenderlo en términos de manzanas podridas, a veces es cuidadoso no decir institucional para no decir que todos están en esto, pero involucra a muchos actores. Y acá lo que se comenta es que la misma policía, el mismo comisario es el que le cobra a los narcos y después el mismo comisario es el que le paga al pez gordo, digamos. Y el día que estábamos velando a Mercedes, en la esquina había un patrullero. Estaban esperando la coima, estaban esperando que le traigan la plata, un patrullero estaba y nosotros estábamos en pleno velorio. Cuando ocurrió el crimen de Villa Moreno, se puso sobre la mesa todas las vinculaciones oscuras que tenía la policía, con la barra brava y con las bandas de narcotraficantes. ¿Cuál fue la opción tomada por el gobierno en política de seguridad? Tratar de capear el temporal, el temporal pasó hasta que otra vez vuelve el tema sobre la agenda pública con la denuncia contra el jefe de la policía, Hugo Toñoni. En esa denuncia se encontraban mencionados, te diría que prácticamente todos los integrantes, de la plana mayor de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Toñoni, Sola, Romiti. Relataba las vinculaciones que ellos tenían y cómo mencionaba una serie de lugares donde estaban los búnkers, quiénes eran los personajes que eran los que amparaban, custodiaban o abastecían a esos búnkers. El tema de droga para mí es un tema muy personal, lo he tomado así, el personal lo entiende y también soy consciente de que la tentación de los hombres que trabajan es muy grande, porque se maneja un gran volumen de dinero, entonces hay que estar muy permanentemente mirándolos. Nosotros tenemos una política de rotación de personal, las 19 regionales con la división de inteligencia y hablamos constantemente con ellos y viendo las investigaciones que se llevan a cabo, obviamente que con la justicia también. Tengo una frase que digo que la policía la salvamos los policías, eso es así, nosotros hay que tener en cuenta que somos ciudadanos comunes, aunque a veces no parezcamos, pero bueno, tenemos malos, buenos, regulares y eso es constantemente una cuestión de que hay que verlo. Yo lo hablaba en otros países del mundo que he estado capacitándome y por más que tenga un sueldo de 10.000, 20.000 pesos, si el hombre es corrupto se va a corromper por más dinero. Yo pienso que la policía, tanto la policía como los narcos, yo creo que ahora en vez de decir policía y narco hay que decir policía es narco, porque tanto los policías como los políticos como los gobernantes yo creo que son toda una misma cosa. Gracias por ver el video.